Esta mañana nos encontramos sobre la calle Miguel Blanco al cruce con Ocampo, aquí en el primer cuadro zapatío y es que se registró una volcadura. En estos momentos estamos observando la movilización por parte de elementos de bomberos de Guadalajara quienes están aquí en el punto. No hay personas lesionadas hasta donde se sabe porque cuando arribaron las autoridades ya se encontraba la camioneta totalmente abandonada. Estamos observando que derribó también una luminaria la cual en estos momentos elementos de protección civil de Guadalajara ya procedieron a retirarla. La camioneta está recostada sobre el lado del copiloto y estamos observando que estuvo a nada de estrellarse contra esta propiedad sobre la calle de Miguel Blanco. Informó para Notis Sistema David Correal Drete.